seguimos seguimos rodeando el lago el jac de cap de long pero con estas vistas espectaculares el camino se hace se hace llevadero parémonos parémonos para ver bueno esto es la cresta de los tres consellers una de las crestas más bonitas que se pueden hacer los pirineos es pequeñitas corta no es difícil pero es es muy bonita es muy bonita entonces todo esto que se ve aquí todo esto son tres miles el raumón con tres consellers neubil revu y vidal y alguno más que me dejo que no me acuerdo del nombre porque no puedo saber los nombres de los 211 o 12 que subí en su momento no puedo saber los nombres de todos pero bueno ahí hay cinco o tres miles o luego catalogaron otro más y hay seis dicho esto dicho esto quería hablar de la bebida de lo que estamos bebiendo porque esto es importante vamos a seguir vamos a seguir corriendo no nos haremos que hace un poco de frío cuando cuando pega el viento que llevamos de bebida lo primero hoy estamos estrenando los tubitos estos para correr mientras bebemos que nos los compramos para transvolcania y allí no los gastamos pan de categoría que llevamos de alimentación hoy hablamos de alimentación hoy he querido probar algo nuevo he querido probar tomar sólo bebida y gel es morten en esta actividad llevo tres gel es morten uno de cafeína y dos normales y llevo un litro y medio de líquido mezclado con tres sobres con tres sobres de morten que equivale a 240 de carbohidratos 240 de carbohidratos en bebida y 75 de carbohidratos los tres geles en dijéramos gel y con esto vamos a hacer esta actividad que no sé exactamente cuánto tiempo durará pero es con lo que lo vamos a hacer ese es el objetivo pero llevamos en la mochila comida de reserva vale comida sólida llevamos una barrita energética llevamos un trozo de bocadillo con un plátano y miel que si no lo comemos en la ruta no lo comeremos cuando lleguemos al coche otra vez entonces llevamos una reserva energética de dijéramos de auxilio barrita energética y bocadillo de plátano con miel por si acaso igual que la ropa que llevamos también por si acaso llevamos ropa de una térmica llevamos la chaqueta salomon bonatti llevamos los pantalones salomon bonatti impermeables llevamos guantes llevamos gorro bueno esa es la la ropa que llevamos de extra por si acaso y puesto pues llevamos los calcetines oco las mayas en se la camiseta de la suerte de salomon y lo que veis puesto lo que no hace nada de frío el vientillo cuando pega un poco pues refresca y estamos de categoría dicho esto dicho la alimentación que vamos a probar hoy todo morten la comida la ropa que llevamos la comida de reserva la ropa de reserva un poco explicado el material y la alimentación que llevamos encima vamos a seguir corriendo lo que podamos esto es cami correr que digo yo caminar y correr cuando se puede se camina y cuando se puede se corre pero el tema es intentar ir lo más rápido posible para no el arte y también trabajar un poco pues el cardio a nivel aeróbico todo lo que podamos nos hemos puesto el pulsómetro para que se puedan ver las pulsaciones aunque no lo tenemos como dato aquí en el fénix 3 tenemos la altitud el desnivel acumulado la hora del día la distancia y el tiempo estos son los datos que me importan a mí en un día como hoy ni me importa el ritmo ni me importan las pulsaciones esto que se guarde en el garmin y ya lo analizaremos después impresionante ya estamos ya estamos rodeando todo el lago ah